Hola, buenas tardes. Soy The Special Trader. Vamos a ver la segunda parte del vídeo dedicado a la línea de defensas Benoni. Habíamos llegado a ver todas las líneas correspondientes a la antigua Benoni y las líneas correspondientes a la Benoni antigua y a la Benoni moderna. Y quedaba pendiente la línea que desemboca en lo que son gambitos. La línea de los gambitos, bueno, se puede llegar en diferentes posiciones. Por ejemplo, en esta posición, en la tercera jugada, el blanco puede escoger entre jugar caballo C3 o caballo C6 o caballo C3. Con caballo C3 hemos dicho que evitaba la posibilidad, la suspicacia de poder utilizar gambitos. Los gambitos vía B5, que son los que estudiamos aquí. Y bueno, vamos a ver entonces, vamos a continuar con la jugada caballo C3. Con caballo C3, la jugada B5 nos introduce en el gambito Blumenfield, el contragambito Blumenfield. También, ante todo, voy a decir las diferencias que hay entre el Blumenfield y el Volga. Hay que dejar claro primero que, aparte de la posición de este peón, que en el gambito Volga está sin desarrollar, está en su casilla de origen, aquí está en el 6, en el Blumenfield, y este caballo también está en el Volga sin desarrollar. El gambito Volga, por otra parte, es un gambito que la teoría dice que se debe aceptar por parte de las blancas para que puedan llegar a conseguir una posición con ventaja. Por contra del gambito Blumenfield, se recomienda no aceptarlo. Para aceptarlo habría que capturar primero aquí y, en segundo lugar, capturar el peón de B5. Ahora vamos a ver la variante principal no aceptada, que es esta jugada, al fil C5. Se llama la variante Dushchotimorsky. Es un nombre un poco extraño de un... Supongo que será un jugador soviético, aunque no tengo ni idea, jamás había oído este nombre, pero este es el nombre de la variante. Y se recomienda firmemente esta jugada por la teoría, ya que parece ser la refutación más fiable del gambito Blumenfield. Contra esta jugada, pues, nuevamente se cambian peones y se juega D6 para frenar el posible avance de peones. E4, A6, reforzando el flanco de dama. Este peón no puede ser capturado porque el cabello está clavado. Y A4, a pesar de... De ahora no es para evitar el avance a B5, sino que ya está avanzado, sino que es para debilitar el fuerte posicionamiento en el flanco de dama o con mayoría de peones que tiene las negras. Normalmente aquí se avanza este peón, aunque en esta variante en concreto se podría avanzar, pero en concreto aquí no lo avanza. Pero vamos, más adelante este peón intentará formar un peón pasado en la columna C o B. Esto se puede seguir con alfil E7, alfil por, alfil por, peón por, no puede capturar ahora aquí, y captura en B2. Torre A2, el alfil vuelve al sitio, desarrollo en gama, alfil E3, enroque, enroque, y torre 8, otra vez la jugada temática, dominando la columna semiabierta E, donde presionan las negras, caballo B a D2, dama B6, y bueno, aquí el, aquí dama B6 tampoco es una jugada, probablemente sería mejor jugar una E7, porque el negro, el blanco enseguida podría jugar con caballo C4, y podría amenazar la dama. Una jugada muy lógica aquí es caballo a C3, perdón, caballo a D7, para después poder utilizar este caballo para llevarlo a E5 o a B6 para cambiar este caballo. Esta es una de las opciones, y la otra opción, aquí, después del cambio de peones, en lugar de avanzar con D6, tenemos la opción de jugar H6. H6 se llama variante Spearman. Bueno, aquí el blanco tiene la opción, naturalmente, de retrasar su alfil, con lo cual el negro puede seguir con G5, alfil C3, alfil C7, A4, B4, bueno, aquí juegan caballo B2, enroque, E4, torre E, alfil 3, y finalmente D6. Aunque el orden D no sería el orden idóneo, normalmente E6 se juega bastante antes, porque, bueno, aquí en este caso no se podía avanzar el peón D, porque capturaban en D, pero normalmente el peón de D va a D6 bastante antes, normalmente antes del enroque, para evitar posibles avances de peones. Pero, bueno, por inversión de jugada se llega a la misma posición, enroque el blanco, y caballo H4, para tratar de eliminar el peligroso, el peligroso caballo, que hay en, perdón, el peligroso alfil, que se encuentra aquí en D3. El blanco puede jugar caballo C4, y antes de que pueda capturar aquí, tampoco queremos desviar este alfil para defender este punto, porque este alfil está bien en la diagonal que está. Esta línea la vamos a volver a ver, bueno, este tipo de posiciones, porque ahora las vamos a ver más en profundidad. F por G3, bueno, y esto puede continuar con alfil C4, es una jugada bastante típica, es una jugada de liquidación, para que este caballo no pueda ir a, por ejemplo, F5, posteriormente, bueno, ahora no podría ir, porque está el peón en G5, pero bueno, en muchas situaciones, este caballo intenta también atacar el peón, el peón D. Otra posibilidad, es jugar el caballo por, el alfil por, por la diagonal A6F1, para también cambiar, este caballo, en caso de que tuviesen el alfil. Ahora, en este caso, pues tampoco sería necesario. Vamos a ver, la posición inicial, con la posición esta, jugando el negro caballo C6, que es la línea más teórica, o por inversión de jugadas, primero caballo C6, y luego C5, se entra en la benónima moderna, y aquí se suele avanzar. Aquí tenemos la posición de jugar los dos gambitos, con E6, y después, B5, entonces, entraríamos nuevamente, en lo que es, la línea que acabamos de ver. Vamos a, a verla más en detalle, por ejemplo, caballo, A6, y B5. esta es, bueno, es una apertura, el gambito Blumenfeld, son, bueno, como todas las de la benónima, son bastante más tácticas, y menos posicionales, ¿no? Vamos a ver, después de B5, entraríamos en el contragambito Blumenfeld, ¿de acuerdo? La posibilidad de, de aceptar, de aceptar este gambito, perdón, bien, aquí existe otra posibilidad, que es capturar en D5, naturalmente, esta es una posición, ya bastante más, convencional, de la, de la defensa, de la defensa benón, ¿vale? Si queremos jugar el gambito, podemos entrar en el contragambito Blumenfeld, y de otra forma, vamos a jugar directamente, E6, vamos a jugar aquí, directamente, B5, ¿no? Este es el, 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 gambito Benko, ¿vale? O gambito Volga. A partir de aquí, vamos a ver las líneas primero del Benko, y, ya que el Volga, el Blumenfeld, es una, digamos que es una subvariante, porque se puede transponer, jugando después E6, y veremos las líneas, eh, que derivan del Blumenfeld después. Entonces, jugando B5, dispone de todas estas opciones, eh, según dicta la teoría, el Blanco. Entonces, a saber, por ejemplo, A4, esta línea se llama línea Sosonko, eh, o jugada de Rubenstein. Esta jugada la solía jugar aquí va Rubenstein, eh, como hemos dicho, es temático avanzar este peón a B4, el caballo se desarrolla por D2, y aquí existe un, bueno, eh, se puede jugar cerrado, aunque también existe la posibilidad de jugarlo abierto vía S, D6. Esta es una de las pocas variantes en las que se cierra esta posición, con E5, E4 y D6, y aquí queda una posición bastante cerrada, con dominio blanco de las casillas blancas, y dominio negro de las casillas, de las casillas negras. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, vale, eh, luego esto podría seguir con caballo GF3, eh, desabello normal por si entiendo esto, alfil D3, alfil B7, y bueno, nada, es una línea que conduce también a una posición bastante de igualdad, ¿vale? aunque normalmente ya digo que aquí la jugada A4 no es de las más habituales. Otra jugada que también es posible, es por ejemplo, jugar directamente caballo de 2. Esta se llama variante venco tranquila, es una, es rehusar el gambito, en la variante declinada tranquila. Entonces, eh, después se captura, aquí las negras pueden hacer B por C4, E4, se juega C3 para dejar la columna esta abierta, que podamos, por la que podamos atacar, C por B3, C, eh, además la, la, la diagonal va a ser más importante para nuestro alfil, aunque también va a poder sacar su alfil por, por la misma diagonal, D6, alfil B2, alfil C7, caballo C3, se enroque, dama C2, y E4, se vuelve a cerrar la posición, porque aquí, en el caso que están, los dos alfiles, se anulan mutuamente, y puede interesar no cerrar la posición, en un momento dado. Pero todo esto va, eh, según las características, eh, del jugador, ¿no? Si al jugador le interesa más posiciones abiertas, naturalmente intentarán no cerrar la posición. Vamos a ver qué posibilidades hay más, aparte de, caballo E2, otra posible jugada, que también es muy típica, es jugar, el, el, el alfil a G5, eh, la variable declinada, del ataque del alfil. Aquí, es una provocación para, esta jugada del negro, caballo E4, el alfil se retira a F4, dama H5 jaque, caballo a D2, G5 avanzando el peón, el alfil vuelve a retirarse a E3, capturamos B por C4, dama C2, y ahora el caballo viene a D6, defendiendo ese peón. el alfil vuelve a venir a G5, alfil G7, y E4. Bueno, en esta posición, pueden acabar el desarrollo, con el caballo A6, y bueno, tampoco es una posición muy clara, a favor de ninguno de los dos, el negro tiene un peón de más, que seguramente podrá ser capturado, este peón seguramente puede ser capturado, bueno, en teoría, no, tampoco tiene un peón de más, simplemente, bueno, tiene mejor desarrollo de piezas, pero vamos, este peón va a ser seguramente capturado, va a ser difícil de defender, y bueno, por otro lado, tiene el enroque un poco, a pesar de esta buena diagonal, este alfil tiene poco juego, de momento, seguramente habrá que sacarlo, vía A6, y cambiarlo por el otro alfil, pero vamos, es una línea también, poco utilizada, y poco explorada. Vamos bien, hacia atrás, otra de las líneas, que las blancas pueden utilizar, en la posición inicial, del gambito Benko, es la jugada F3, este se llama, bueno, variante pseudo Saemist, por la típica, posición de Saemist, B por C4, E4, D6, A6 por C4, C6, como veis, casi todos los desarrollos son parecidos, aunque en este caso, es una de las pocas variantes que hay, que es desarrollar el caballo vía E2, porque tiene peón en F3, mejor, más fuerte estructura de peones, pero también tiene menos ataque. A6, C7, enroque, enroque, caballo EAC3, caballo B7, A4, y caballo A4, el alfil se retira, para no ser cambiado, A2, torre B8, F4, ataque tormente de peones, y caballo B7, y caballo B7. Otra aparición, otra posición, que parece, realmente igualada. Por último, aquí creo que nos faltaba ver, solo la línea, que sería, más, más, considerada como más importante, que es caballo A3, dentro de, de lo que es declinar el gambito. Caballo S3, podría ser seguido por, E6, y aquí se podría entrar, en el contragambito, Blumensseld. Desarrollando este caballo, ahora, bueno, el negro podría aceptar, el contragambito Blumensseld, o jugar las jugadas, que ya hemos visto antes, la línea principal, que es la línea, Dusha Timorski, ¿no? Esto ya hemos visto, que más o menos, puede seguir así, cambiando peones, avanzando, E4, A6, A4, alfil E7, alfil por alfil, alfil por alfil, no sé si habíamos visto antes, creo que me había dejado, esta línea, pero bueno, en, en la línea Spielman, y si no, ahora la vamos a ver, para que la pueda, ver en el contragambito Blumensseld, existía también esta línea, antes de jugar, aquí se ha jugado, a H6, y el blanco, puede capturar, aquí capturamos con la dama, dama C2, D6, E4, A6, A4, B4, como siempre, intentamos pasar un peón, alfil D3, dama D8, enroque, alfil E7, caballo BAD2, enroque, y caballo, a C4, a C4, caballo D7, y bueno, luego intentaremos, poner el caballo a, a B6, o a, o a E5, para cambiar, por este caballo, y probablemente, utilizaré el alfil, para ubicarlo, en esta posición, dominando esa diagonal, volvemos a lo que era, la posición del gambito Benko, hemos visto caballo F3, bueno, caballo F3, las negras aquí, disponen de, de varias, de varias respuestas, las negras evidentemente, al haber sido rehusado el gambito, pueden ya capturar, vale, entonces, capturando, pues, la línea podría seguir con caballo F3, D6, E4, F6, alfil C4, alfil C7, A4, enroque, enroque, y alfil A6, con juego igualado, esta es la línea, existe otra línea, que es, B4, con B4, la línea es muy parecida, caballo B2, alfil C6, E4, D6, A3, aquí en lugar de jugar A4, se ha avanzado, y todavía tenemos el peón en A3, pueden intentar jugar aquí, para debilitar, esa, cadena de peones negras, A7, A7, A por B, B4, B4, d2, R2, C4, caballo, esta jugada es muy interesante, ante varios afiles, ante varios haques, tanto de la delfil como de la dama, suele venir el caballo S a tapar para después poder ubicarlo también en la casilla E5 Dama por B4 caballo A6 ganando tiempos atacando a la dama la dama se puede retirar y luego esta torre va a venir aquí a E8 el caballo se va a ubicar en una buena casilla que es C5 y el alfil intentará después de jugar también A5 para evitar que se ha expulsado de esta casilla el blanco aquí tiene compensaciones por este pegamento porque tiene esta diagonal tiene esa buena casilla para el caballo y luego también la idea es utilizar el alfil vía esta diagonal y presionar aquí con el alfil veamos una línea una nueva línea, por ejemplo, alfil B7 con el alfil B7 es parecido se puede jugar A4 esto en muchas líneas el peón temáticamente se avanza de acuerdo con la idiosincrasia de la apertura caballo B a D2 D6 E4 nuevamente podemos cerrar la posición si lo que queremos es centrarnos en atacar en el flanco de dama y crear un peón pasado aunque lo que ahora no puedes el peón pasado se suele aceptar cuando la mayoría aquí al no haber sido aceptado el gambito es más complicado y te puedes decidir por cerrar tu pelo 1 C3 C6 A4 C2 A4 C7 en roque en roque y juego bueno esto es una línea muy simétrica con las mismas posibilidades caballo C3 y queda por ver esta posición que es C6 aquí finalmente ya se puede decidir a lo mejor por aceptar el gambito y aquí se jugaría A6 esto sería una transposición de jugadas que llevaría la línea principal del gambito en vez de aceptar en la primera jugada se acepta después pero vamos a ver ahora cómo sería la jugada aceptando el gambito de primeras de primeras se acepta por C por B5 y siguen A6 y ahora tiene varias opciones aquí hay muchas opciones y vamos a verlas con detalle cada una la primera opción es continuar con el gambito se captura el peón en A6 se puede jugar tranquilamente C6 porque este peón va a acabar cayendo igual caballo C3 azul por A6 caballo C3 D6 el blanco tiene dos opciones pero básicamente van a derivar en posiciones muy parecidas con G3 desarrollando por 100 Cheto A7 A7 C2 caballo B AD en roque en roque torre E1 caballo B6 E4 torre E8 torre B1 y bueno aquí hay una ligera ventaja para el blanco porque tampoco puede presionar en la columna E aunque ahora intentaría seguramente pues abrir esta tiene la opción de cerrarlo o de jugar E6 para abrir para abrir esta columna y poder presionar y la otra opción es presionar en los peones de B y de A sobre todo con este alfil tan fuerte y bueno probablemente moviendo la dama aquí y la torre esta a B8 la otra línea o la otra subvariante de esta línea la otra subvariante sería E4 que es la más habitual bueno esto es una línea que se llama Yugoslava donde se permite el la captura del alfil en F1 y a las blancas no les importa capturarlo con con el rey entonces esta línea suele seguir con rey por F1 así es G7 F3 en roque el rey va vía G2 aunque puede ir vía H3 caballo vía D7 torre E1 caballo B6 H3 y bueno también tiene una ventaja lo que pasa que tampoco es una ventaja muy clara vamos a continuar viendo más líneas hemos visto capturando el peón en A6 bueno existe la variante del peón retornado donde las blancas presionen que este peón sea capturado en B6 para no otorgarle la posibilidad de esta diagonal al alfil B6 seguiría D6 caballo C3 dama por B6 E4 C6 caballo C3 C7 movimiento típico y clásico del caballo caballo D2 en Roque alfil E2 caballo B7 en Roque y caballo a E5 este caballo evita aquí el salto este aunque puede ser expulsado con el ataque de los peones ya podía haber venido el caballo aquí en todo caso muchas veces el movimiento de la dama B6 puede ser sustituido por la dama C7 pero esta dama suele ser desarrollada normalmente en A5 siempre que se pueda pero bueno aquí puede ser expulsado ya os digo en esta jugada aquí había mejores casillas para la dama otra posibilidad caballo C3 se ha capturado el primer peón pero no se captura el segundo lo que hacemos es defender nuestro peón blanco de B5 se llama sistema Cypsest A por B5 ahora se desarrollan abriendo líneas con E4 B4 porque ahora sí que no le interesaba ser capturado de alfil pero el caballo de todas formas va a B5 D6 alfil F4 y aquí hay una jugada muy interesante que es C5 la posibilidad de capturar aquí esto es un error debido a dama E2 a lo que sigue caballo F6 y caballo por por D6 con ventaja decisiva de las blancas como digo aquí se puede seguir con G5 alfil por G5 ahora sí caballo por caballo por E4 alfil a G4 dama A5 amenazando esta descubierta una posición un tanto confusa aunque bueno el negro desde luego ha perdido el enroque y faltaría que pudiera valorizar la mayoría de peones de flanco de dama siguiendo con esta línea de jugadas después de capturar aquí y de jugar a 6 otra posibilidad por ejemplo sería jugar caballo a F3 con esto lo veremos más adelante porque esta serie de jugadas son son de la digamos de las variencias principales y desembocan en el mismo tipo de posiciones después a ver esta también la jugada F3 esta se llama variante Drugi con F3 intenta formar un centro sólido A por B5 E4 dama A5 alfil D2 B4 y aquí bueno este caballo una de las formas de desarrollarlo va a ser vía A3 para luego jugarlo a C4 caballo A3 D6 caballo C4 dama D8 y A3 y esta jugada pues bueno así es ventaja en blanco en esta variante evidentemente existen muchas otras formas de jugarlo yo personalmente simplemente por el hecho de poder avanzar el peón bueno a mi me parece una una variante un tanto son variantes bastante rudimentarias y acaicas poco estudiadas y que tampoco dan lugar a un juego muy incisivo entonces esos juegos incisivos deben decantarse por las líneas más 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 principales ¿no? aquí estábamos en el perdón en el gambito venco habíamos visto las líneas principales traza 6 que nos quedaba la bueno lo que es una de las líneas más importantes que es la variante moderna ¿vale? entonces bueno la línea principal es capturar pero si no queremos capturar se puede utilizar esta variante también que es el avance de acción a e3 se puede continuar con g6 caballo f3 alfil f7 caballo f3 enroque a4 d6 e5 perdón e4 a por b5 a4 y bueno aquí seguramente las blancas intentarían cambiar este alfil que es bastante molesto aquí y bueno aquí todos aquí tienen que tener cada uno claros donde van a estar sus puntos de ataque el negro tiene que contrarrestar por aquí y bueno el blanco pues naturalmente tiene que hacer los movimientos que ya conocemos ¿no? de atacar con el caballo aquí para atacar el el peón de d6 seguramente las blancas intentarán abrir esta posición y bueno el caballo blanco el caballo negro seguramente deberá venir aquí para ser jugado ahí o aquí otra posibilidad es jugar el caballo el caballo negro a6 para después jugarlo a c7 y cambiarlo por el tracil todo esto es jugable y es teórico bien bueno pues con esto hemos visto las líneas del gambito benko ahora vamos a ver sin ser afectado el gambito benko se podía jugar caballo a f3 y entonces con la jugada e6 entramos en lo que es el contragambito blumenfeld este gambito como he dicho antes suele no ser aceptado o es recomendado por la teoría no ser aceptado y la jugada fuerte es la línea principal que es alfil c5 vale ya hemos visto que más o menos puede continuar así con cambio de alfil o sin el cambio de alfil y que da lugar a una posición de ligera ventaja negra en este caso según la teoría pero se puede aceptar también con lo cual aquí en lugar de igualdad o una ligera ventaja negra puede dar lugar a una fuerte ventaja después de cambiar naturalmente se captura de este peón no de peón de no de peón de dama por el cambio de damas y la peor estructura después de capturar el peón en b5 que es la mala estructura de peones en las negras f por e6 y capturamos c por b5 ahora las blancas ganan un peón y bueno aquí la primera jugada suele ser d5 con un fuerte centro y bueno con líneas abiertas ya e incluso diría que mejor desarrollo de piezas a pesar de que tampoco puede sacar mucho los alfiles aquí existen tres opciones en el Blumenfeld a saber por ejemplo la primera podría ser c3 es un un análisis teórico bastante moderno este después de c3 se puede jugar alfil d6 alfil g2 en roque en roque alfil b7 caballo vd2 una forma bastante lógica de desarrollar las piezas caballo vd7 caballo ag5 amenazando el punto débil igual que en los otros gambitos estaban de 6 aquí el punto débil es el el punto e6 torre e8 una jugada muy interesante aprovechando que está clavado este peón porque la dama capturaría alfil caballo d4 caballo por e4 caballo por e4 alfil e7 caballo c3 dama c8 alfil f4 d4 en fin aquí hay mucho tipo de jugadas caballo e4 a6 aquí capturamos de torre para defender el peón d6 y continuar con la presión en la columna abierta dama d3 y se puede continuar con e5 aquí hay un sacrificio bueno en realidad no es un sacrificio aquí bueno sacrificar alfil pero está amenazándonos entrar con mate en h7 alfil por g5 cambio de alfil es de la gran diagonal blanca b7 alfil por g5 torre e8 a e6 b3 y aquí pues nada una gran ventaja de espacio por las negras con e4 la dama clava en c4 h6 a c1 dama a7 y bueno aquí hay contrajuego aquí tienen contrajuego pero vamos yo creo que las negras están un poco mejor volviendo atrás bueno después de capturar aquí habíamos visto la opción en g3 esta es la posición inicial del cambio blumenfeld una línea muy moderna también es e3 se puede seguir con asil d6 caballo c3 asil b7 y ahora se vuelve a mover este peón jugado a e4 a las blancas no les interesa tener estos peones doblados y aislados avanzan y aquí tras d4 el blanco juega e5 es una jugada muy buena y es una posible jugada de refutación también del gambito aquí hay muchas variantes bueno básicamente aquí el negro debe comer en f3 la dama captura en f3 amenazando la torre pero así captura en e4 esa torre tampoco puede ser capturada porque después de d por c3 este peón estaríamos igual bueno tendríamos una calidad de menos pero este peón va a caer y una de estas piezas con él si ahora las blancas capturasen con su peón de b aquí había un doblete entre torre y alfil con lo cual se recupera la calidad y la posición blanca sería bastante peor entonces lo más normal aquí es continuar con caballo a e4 caballo por e4 la dama hace saque para capturar en el fil rey a f8 dama por e5 y dama de 5 dama por t4 f3 caballo f6 y bueno ligera ventaja del blanco pero más que nada por la pareja de alfiler son 6 peones para 6 peones aunque los blancos las negras tienen un peón pasado pero el juego está bastante igualado la última posición del blumen afectado es caballo c3 caballo de a d7 y directamente e4 sinceramente yo prefiero estar porque bueno me parece una pérdida de tiempo moverlo desde la sección con la variante anterior tras e4 si se avanza hacemos lo mismo d4 e5 otra opción de las negras aquí en lugar de entrar en la variante de cambios como anterior bueno aquí no teníamos aquí resulta que no está el alfil aquí es ligeramente distinta podemos jugar caballo a g4 amenazando este peón caballo a e4 alfil a b7 tocando el caballo alfil a g5 tocando la dama dama c7 caballo f a d2 defendiendo su pieza caballo por e4 f4 alfil por e4 caballo por e4 las blancas tocan el caballo caballo a d2 dama a d5 bien esta es una jugada curiosa porque bueno es cierto que si se captura este caballo también caerá en el alfil perdiendo un peón perdiendo un enroque dama c2 para evitar el jaque en el posible jaque en e4 caballo g4 caballo c4 y ahora caballo a d3 bueno una jugada que bueno es para pensarla pero bueno es un cambio de caballos el peón va a quedar doblado y aislado en e6 en e3 alfil c4 y bueno aquí está tocando está tocado este peón la dama puede venir a f5 para intentar el cambio de dama que yo no sé si afectaría con las piezas blancas pero bueno es una posición también con muy ligera ventaja blanca lo cierto es que son líneas donde como aquí en el benco son líneas poco estudiadas y que realmente dan lugar a posiciones bastante agudas y bueno hay una temática de ataque que da posibilidad de de hacer un juego más más vivo que que en que en partidas típicas de gambito de dama que son mucho más posicionales y bueno nada creo que con esto he visto la mayoría de líneas de todas formas eh tenéis los pdf y el pgn donde están todas las líneas con incluso partidas hasta jugadas bastante avanzadas análisis de de motores de ajedrez y bueno todo esto lo podréis consultar eh ampliamente y detenidamente con ya te digo con el pgn ¿no? por motivos de tiempo evidentemente no es no resulta práctico hacer vídeos de de varias horas que además resultarían muy monotones y muy aburridos eh termino agradeciendo a a quien haya visto este vídeo a quien haya tomado media hora para ver este vídeo y bueno eh espero que nos podamos ver más adelante y nada nos veremos en próximos vídeos conmigo 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 Gracias por ver el video.